En la entrevista que sostuve con Tomás Castro acá en los estudios de Resorte Media, le toqué la tecla de Jean Alain y la noticia que circuló durante la semana de que el Ministerio Público descargó al ex procurador y consultando con Tomás, quien como todos ustedes saben es abogado, me dice, bueno pero Aneu dices que el Consejo Superior del Ministerio Público es un órgano interno que tiene como protocolo recibirle las memorias o un informe al procurador y en todo caso es el procurador el jefe de ese órgano superior que funciona de forma paralela al Ministerio Público como tal. Por lo tanto lo que allí se ventila, las conclusiones a las que se llegan no son jurídicamente vinculantes para ningún caso de corrupción. Y esto es sumamente interesante porque a simple vista lo que nosotros como ignorantes del derecho y de lo jurídico pues nos quedó es que en efecto el propio Ministerio Público fue quien en efecto descargó al propio procurador pero hay un aspecto, siendo como dice Tomás, debió salir, digo yo, ¿no?, de forma enérgica Jenny Berenice. En otras ocasiones, para temas mucho menos importantes que este, ella ha salido, ha dado la cara. Yo dije, bueno, parece ser que esto es cierto porque en cada ocasión que el Ministerio Público ha recibido un duro revés Jenny Berenice brilla por su ausencia. Y cuando yo vi eso y a esta representante del Ministerio Público sola asumiendo el tiro, dije no, pero aquí hay algo malo. Parece que estamos frente a una victoria momentánea de la barra de la defensa del ex procurador. Pero de repente resulta que no era así la cosa. Es lo que plantea Tomás Castro. Entonces, la barra de la defensa de Jan Alain estaría apostando a confundir a la opinión pública. Bueno, miren, en defensa de Jan Alain hay que decir que él habrá tratado de sacar partido de algo que no inventó él, de algo que estaba ahí. O sea, ese consejo superior del Ministerio Público, la confección del mismo de acuerdo a la administración de la justicia, o sea, eso lo hicieron otros que precedían a Jan Alain. Él, en todo caso, lo que hizo fue tratar de echar mano de algo que apostaban a que, al menos en términos mediáticos, diera un golpe de efecto. Y hay que decir que lo logró. Mucha gente, todavía a este segundo, está convencida de que, en realidad, el Ministerio Público fue quien descargó al propio Jan Alain. Algo que es inadmisible. O sea, miren, con toda seguridad, Jenny Berenice y Wilson Camacho renunciarían a sus cargos antes que presentarse ante la opinión pública diciendo que han descargado al ex procurador. Preferirían renunciar. Por lo tanto, eso entra en el terreno de lo casi imposible. Ese tema sigue, ese juicio sigue. Quizás hasta yo mismo fui con el Amagui, pero sí mantengo algo. No es lo mismo usted decir que fulano es corrupto, que una comisión de tantos, que se clavó tantos millones. Y a la hora de la verdad, cuando llega el juicio, usted le muestre de forma fehaciente las pruebas al juez. Más aún cuando, en este caso, se pretenden usar como testigos a imputados. Jenny Berenice y Wilson Camacho saben que, al menos legalmente, eso no procede. Y eso es lo que está ocurriendo. Que tenemos imputados que están diciendo le di tanto a la procuraduría para que nos permitiese seguir con tal o cual cosa. Entonces, ahí hay un aspecto técnico que pudiese obrar, y esto sí hay que decirlo, en favor del ex procurador Jan Alain. En síntesis, no basta con el imperativo moral, no basta con que usted entienda que fulano es un corrupto. Cuando entramos en materia jurídica, usted tiene que sustentar su acusación sí o sí. Si no, la misma se le cae. Y cuando eso ocurre, la factura se le pasa entonces a quien inicialmente movió a las masas a ver en fulano sutanejo a un corrupto consumado. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Olfateas que haya algún entendimiento tácito entre Leónel Fernández y Danilo Medina de cara al presidente, te lo digo, porque un buen dominicano con todo y todo me parece como a tan pocos días de las elecciones que no existe un ataque feroz de la oposición al gobierno y de hecho hay temas que se podrían explotar como una reforma fiscal que la oposición no está tocando esa tecla. No, ni la va a tocar. Podrían atacar al gobierno. Recuérdate que Luis Abinader recientemente le dijo a este país que después de las elecciones él va a ser un gobierno de unidad nacional. Recuérdate. Ajá. Bueno. ¿Qué pinta eso? Esa unidad se está conformando antes de que se produzcan las elecciones y el resultado. Incluso ahora mismo en el debate terminó Luis Abinader invitando a Leónel Fernández y a Abel a un almuerzo. Sí, pero según Abel Martínez eso no se produjo. Bueno, no se ha producido. No se ha producido. Pero que se produzca posteriormente no te sorprenda. Ni te sorprenda que finalmente se negocien los procesos judiciales que hay contra los hermanos de Danilo y los cuñados y todo eso porque esta gente son capaces de llegar a todos los acuerdos habidos y por haber. Vislumbras una reforma constitucional que no solo rehabilite a Danilo sino que le permita a Luis Abinader una de dos o irse con la posibilidad de volver en cualquier momento lo cual es básicamente un chaleco con antibalas o repostularse una segunda vez consecutiva. No, me imagino que ellos van a a plantear una reforma constitucional que ya lo anunció el presidente del Senado de que va a proponer un proyecto de ley de reforma y supuestamente para unificar las elecciones pero recuérdate que después de convocada a la Asamblea Nacional ella es libérrima para agregar otros temas entonces no sé en la mente de esta gente que es lo que finalmente están pensando pero cualquier cualquier idea cualquier plan que se tenga en un sentido o en el otro va a provocar en este país una desgracia. a ver amplíame sobre eso una desgracia una desgracia una desgracia recuérdate que las las fuerzas vivas de la marcha verde y de la toma de la plaza de la bandera están ahí intactas están ahí intactas y aquí no se puede venir a relajar con la institucionalidad de este país a Binader que termine cuando pasen estas elecciones que los reelijan y termine su mandato se vaya para su casa y Leonel Fernández que se vaya para él y Danilo que se vaya para su casa y Hipólito que se vaya para la de él porque este país no puede seguir en manos de esta gente porque esta gente lo que han hecho es acabar con la propia institucionalidad y acabar con la esperanza que este pueblo podía tener para resolver sus problemas. Tomás yo siento y no sé si está equivocado que aquí ya eso de una manifestación social endógena orgánica de que la gente comienza a sumarse y a decir vamos para el palacio vamos para las calles yo siento que eso ya no existe en este país y que en última instancia eso que tú señalas de marcha marcha y todo eso aquí hasta los bichini admitieron que estaban en sus inicios según ellos aportando a la marcha que hasta eso ya está corrompido bueno pero los pueblos tienen motivaciones específicas señores aquí dien un golpe de estado en el 63 y no pasó nada y dos años después dos años después no como dice un amigo dice no eso fue un chisme entre militares no un chisme entre militares no un chisme entre militares no aquí una guerra patria que se conmemoró hace unos días quien protagonizó esa guerra patria o sea la materia prima a nivel de recursos humanos de esa guerra quienes fueron bueno habían dos sectores militares en principio que es por lo que algunos dicen que se trataba de un chisme entre guardias habían dos sectores militares el clan de san cristóbal y había otro grupo que era el grupo constitucionalista encabezado por fernández domínguez camaño que planteaban dar un golpe de estado al triunvirato y convocar a elecciones en principio ese fue el acuerdo a que ambos grupos militares llegaron pero con posterioridad frente al golpe de estado entonces surgió el llamado a vuelta a la constitucionalidad sin elecciones entonces eso provocó que hubiera una fisura un desgarramiento de los acuerdos a que habían arribado esos dos grupos militares además de los grupos políticos involucrados en el asunto te hago la pregunta porque había muchos jóvenes en esa en esas filas insurrectas si se quiere en principio no habían jóvenes pero de los partidos que estaban involucrados en el asunto estaba involucrado el partido reformista social cristiano atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado